ok ya listo hola romy cómo estás este vengo que vengo acá a entrevistarte para un curso llamado inbound marketing como yo te comenté hasta ahora no existe ningún trabajo parcial de este curso es la primera vez que se dicta y como parte de este trabajo es sacar este ciertos perfiles para creación de varias personas en este caso me tocó este una persona que haga postres lo cual este es algo es algo muy importante para el emprendimiento que se ha elegido para este trabajo no sé si me podrías decir tu nombre tu edad a qué estudias a qué te dedicas mi nombre es romina y nada tengo 23 años suyo toxicología y me dedico básicamente a ambas cosas no el emprendimiento y ya se escucha bien si se escucha bien ok este bacán tú dónde vives ahorita en surco más o menos sé que en que este en qué ciclo estás ahorita de tu carrera estoy en octavo estás en octavo y ya estás haciendo un emprendimiento tú ya has tenido alguna experiencia laboral en tu en en tu carrera o todavía no en mi carrera no porque por el tema de que bueno solamente estado he pertenecido a grupo de investigación pero laboral laboral no porque como es tema de ciencias de la salud es un poco más complicado no me nos piden normalmente tener bachiller para recién poder hacer prácticas claro por ese tema no he tenido prácticas pagadas pero sí me gustaría ya este año hacer pasantías pero por el tema de la pandemia es un poco complicado se entiende se entiende definitivamente entonces lo lo único que puedes considerar como chamba habría sido el emprendimiento que tú tienes verdad claro cuál es el nombre de tu emprendimiento para tenerlo como constante qué dulce qué dulce muy bien entonces podría decir de que esa qué dulce es tu única fuente tu única fuente de ingresos por el momento sí cuál más o menos cuál es el nivel de ingresos qué dulce crees que es alto o mediano intermedio bueno yo creo que es bajo porque eh recién lo hemos intentado implementar en redes sociales hace un mes hace un mes entonces en promedio tenemos dos pedidos a la semana dos o tres pedidos a la semana entonces se está dando a conocer ah ok ok y entonces pero más o menos cuando en cuanto está valorizado cada pedido aproximadamente eh van desde los 30 soles hasta los 120 aproximadamente dependiendo de las tortas 120 100 sí 120 por ahí 120 150 dependiendo de cuál cuál es la torta no por ejemplo algunos piden en una decoración complicadísima entonces sí sí eso demanda más tiempo y por eso cuesta más pero por ejemplo unos brownies te cuestan 35 soles y y no demanda mucho esfuerzo o sea hay tortas que digamos que si cuestan 120 soles o un poquito más claro ajá y cuáles más o menos cuáles son las que salen más o sea cuáles cuáles hace que se venden más las tortas o los brownies o qué cosas eh tortas temáticas sobre todo tortas temáticas y cheesecakes no y sí y cheesecakes cheesecakes tortas temáticas brownies y cheesecakes ajá y eso más o menos cuáles están son son tortas temáticas son las que digo varía del precio desde por ejemplo la semana pasada tuvimos mini tortas con tuvimos mini tortas tres mini tortas eh y este y cupcakes ok la después la esta semana tenemos mini tortas brownies eh y cupcake y cupcake también entonces está yendo a crecimiento tu emprendimiento eso es muy bueno eso es muy bueno ok y tú este tú me imagino que esto lo haces sola el lo del qué dulce no con mamá imposible 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 sola imposible de verdad las decoraciones son bien complejas y demandan bastante tiempo si te ya más de si fuera un pedido a la semana podría pero si como ya ya hay más pedidos a la semana ya no imposible imposible que sea solamente uno o sea con una persona dentro no incluso este con el tema de las cajas y todo lo demás es es pesado por eso por eso no 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 hacemos las dos juntas ok entonces prácticamente es el ambiente donde trabajas o sea con tu mami claro y como 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 sientes ese ambiente lo sientes cómodo me imagino que sí por el hecho que es solamente de tú a tú claro porque es también la confianza que ya tenemos ya no nos conocemos ya o sea este emprendimiento es nuevo en redes sociales recién se está dando a conocer más pero ya hay bastantes años atrás que lo vendimos haciendo a pedido solamente trato de boca a boca entonces era como que un pedido al mes cosas así a los que conocían que ya existían claro pero este ahora en redes sociales que recién estamos moviendo más este nos atrevimos realmente a moverlo más porque no o sea mi mamá era como que un poco tímida ¿no? diciendo no yo no sé hacer esto yo no sé hacer lo otro entonces dije bueno ya me atrevo a hacerlo y con eso he ido creciendo un poco más que va acá y alguna vez has hecho esto antes pero con otra persona o sea no contomaba no solamente en experiencia de lo que son postres yo a los 18 años mi primer trabajo fue antes de ingresar a la universidad fue en Pinkberry y ahí me gustó bastante el hecho de por ejemplo los hilados y cómo es que o sea la elaboración de los topis y todo lo demás ahí más o menos aprendí un poco sobre lo que es pastelería y todo lo demás y cómo es que y cómo es que se lleva un negocio entonces ahí más o menos lo aprendí cuáles son los controles que tienen para tener la calidad de un producto para que sea seguro este que siempre tener este equipos de protección ¿no? en el sentido para poder el manejo de alimentos que no se contaminen que no haya contaminación cruzada que cada que cada alimento vaya en su en un empaque determinado rotulado todo para que se mantenga limpio fresco para que pueda llegar al cliente y no tenga ninguna complicación está bien y consideras que ese ambiente que tuviste en Pinkberry fue bueno ¿no? ¿cómo consideras ese ambiente de trabajo? ¿cómo lo consideras? fue una linda experiencia la verdad el ambiente de trabajo es muy bonito porque realmente su temática es eso ¿no? como que hacerte sentir bien hacer como que al cliente hacerlo sentir en casa ¿no? decirle hola ¿qué tal? bienvenido a Pinkberry siempre que ha sido Pinkberry te han dicho esa frase hola ¿qué tal? bienvenido a Pinkberry y ahí pasas a la barra ¿no? claro entonces eso es lo que más o menos queremos hacer con el cliente de que dulce ¿no? hacerlo sentir como si en confianza de decirnos bueno yo no tengo idea de cómo hacer no tengo idea de qué cupcake pedir pero quisiera que me mandes modelos entonces realmente la última cliente que hemos tenido nos dijo eso ya no se había hecho pedidos antes entonces ya tenía la confianza de decirnos no tengo idea de qué regalar por el día a la madre a mis compañeras de trabajo pero quiero regalar las capas entonces le mandamos modelos y ahí elegí los modelos y ya se lo diseñamos a su gusto ¿no? lo acomodamos y todo lo demás lo personalizamos al gusto de ella incluso las cajitas todo lo puedo elegir todo el gusto del cliente está bien está bien entonces veo que hay una dinámica muy buena entre tú y tu mami entonces podría deducir de aquí que la situación familiar que tú tienes es positiva por el momento sí es positiva bueno con mi mamá me llevo súper bien de verdad mi mamá para mí es mi mejor amiga entonces nos comunicamos bastante bien qué bueno saber eso de verdad y tú tienes cuáles son tus hobbies aparte de hacer los postres ¿qué te gusta más hacer? ¿algo tienes? ese es mi hobby realmente ese es mi hobby me encanta a mí me encanta la chocolatería entonces eso realmente para mí es lo que a mí me distrae por ejemplo cuando yo estaba muy en la universidad yo no podía más realmente yo hacía postre porque eso es lo que a mí me despeja de todo me relaja después me gusta mucho bailar hacer ejercicios salir a caminar montar bicicleta y no sé pues escuchar podcast o alguna algo sobre psicología o crecimiento personal realmente también me gusta bastante qué bacán a mí a mí me encanta caminar un montón me encantaba hacerlo antes pero ahora ya regular lo puedo hacer pero ahí se ve y alguna ambición que tengas ahora más allá del crecimiento de tu negocio con qué dulce alguna ambición que tengas alguna meta objetivo me gustaría aprender realmente esta empresa para de acá a unos 10 años poder poner otro negocio pero ya más relacionado con la carrera o dedicarme tal vez a o sea con esto también aprender para poder hacer lo que son este controles de calidad tal vez en empresas de que tengan que ver en el rubro alimentario y como toxicología realmente se dedica a ese tipo de cosas o sea también tiene una rama alimentaria toxicología alimentaria podemos este podría poder podría podría este incorporarme a ese rubro no también me gustaría sería bastante interesante está bien lo que es control de calidad me parece súper interesante todo lo que control de calidad es es muy bacán yo no lo llegué a entender cuando yo lo estudié porque mi carrera en marketing no es ingeniería o cosas relacionadas a la a la producción de productos valga la redundancia pero sé que tiene que haber ese tipo de de procesos que son necesarios y pero más allá de estas ambiciones hay algo que te preocupa algo que te impida conseguir estas estas ambiciones o o algo que en tu día a día te mantiene preocupada algo que crees que es constante bueno no creo por el momento por el momento mis mayores preocupaciones son terminar mi carrera y hacer crecer el negocio nada más creo o sea tal vez este el tema de la pandemia no el tema de la pandemia es un poco como que que lo complica todo porque bueno algunos laboratorios que no no han abierto o no han abierto plazas para estudiantes o practicantes entonces por ese lado creo que sí me preocuparía un poco pero después creo que no está bien está bien y me imagino que para aliviar esta preocupación te distraes me imagino entonces tú debes estar en tu celular o en algún dispositivo pero pero para usualmente qué medios de comunicación o o equipos sueles usar en tu vida diaria para obtener información tablet y mi celular laptop no tablet y mi celular menos más lo uso para para estudios y otra cosa realmente la tablet la uso para mí es lo máximo la tablet es lo máximo que bueno que bueno más o menos qué información te gusta obtener por la tabla en sí bueno totalmente todo si es para el emprendimiento me gusta ver en pinterest ideas nuevos modelos de tortas nuevos modelos de diseños nuevas tendencias que están saliendo después en youtube a veces lo que son este videos graciosos si quiero distraerme videos de crecimiento personal si quiero aprender algo de psicología o videos de criminalística si es cosas de más metidas en carrera ya con temas de toxicología ya clínica y y eso eso realmente o cosas de deporte por ejemplo bicicletas autos por aprender un poquito sobre todo en bicicletas estoy un poco más metida buscando buscando temas de cuáles son los repuestos qué tipo de bicicleta montañera es adecuada para tal o cual cosa no para comenzar porque no soy experta pero me gustaría adentrarme en este mundo está bien y tú consideras que tienes algún problema con 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 tu emprendimiento crees que hay algún problema en específico o todavía o todavía no yo creo que sí al comienzo es bien difícil al comienzo de conseguir seguidores y clientes es complicado porque la gente tienes que ganarte la confianza claro entonces cuando ya has el pedido y la persona le ha gustado ahí es cuando te vuelven a buscar te vuelven a pedir y ese cliente lo mantienes claro pero a veces a las personas le da miedo decir oh entonces pregunto el precio pero no lo compro porque si tal vez no me gusta y no sé no me atrevo entonces ese ese creo que es el problema ¿no? el como que vencer esa barrera en el cliente y ganarse un poco la confianza claro entiendo eso además en cuestión de darse a conocer pero en cuestión de producción ¿tienes algún problema? con insumos en cuestión de producción eh ah sí algunos insumos no los consigo ¿como cuáles? a Jesús María por ejemplo el tema de los dátiles ¿de los cuáles? una vez me piden dátiles dátiles ok unos frutos frutos secos ajá son como como higos entonces este para los postres veganos se necesitan dátiles entonces esos dátiles eh me he ido a dos mercados no los consigo me he ido a Jesús María no lo consigo entonces este un poco complicado y también he visto que no hay abastecimiento de avellanas ya eh hay almendras pecanas nueces pero no he visto avellanas entonces este he buscado también bastante y no hay claro entonces no he pudido por ejemplo me habían intentado hacer unos perreros rocher pero veganos y no los pude hacer por el tema de que no me encuentro avellanas entonces los tuve que hacer con pecan no con almendras ok pero no es lo mismo la cosa es con con este con avellanas claro y donde para para buscar información para para solucionar este problema donde buscas información donde buscas para solucionarlo o sea para este para estos insumos que no encuentras donde suele buscar información en específico alguna red algún medio una página preguntando he buscado algunas páginas en instagram sobre que que tienen este productos naturales productos orgánicos por ejemplo en el tema del chocolate porque el chocolate comercial es sabor al chocolate entonces para el producto vegano que a veces piden el cliente es un poco más exigente entonces se tiene que hacer cacao puro entonces normalmente se busca en emprendimientos porque en los mercados y centros comerciales no te venden usualmente o es un precio muy elevado el costo del cacao claro o sea el chocolate que es 100% 70 a más entonces hay ferias o hay emprendimientos que 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 venden esos productos orgánicos claro ok me parece me parece interesante entonces podrías decir que sueles escuchar a estos emprendimientos nuevos que hay o también tienes alguna alguna persona de referencia o amigo o influencer que buscas información ¿tienes? sí bueno amigos que son veganos amigos que son veganos entonces le pregunto y me dicen oye tal feria está en barranco este anda y me pasan el dato ¿no? cosas así o tal página tal persona más es el trato de boca a boca porque también está el hecho de que de que uno por ejemplo puede buscar una página en Instagram pero tú no sabes si realmente es cacao cacao hasta que lo pruebas entonces tienes que comprar el producto tal vez una cantidad menor y luego probar si realmente la calidad es buena porque tú estás usando como insumo para tu producto entonces si la calidad de tu insumo no es buena tu producto no va a ser bueno entonces por eso es que más confianza me da que mi amigo me lo recomiende una amiga me lo recomiende a encontrar tal vez algo en Google o en por ejemplo Mercado Libre Mercado Libre no no me da confianza en Facebook también hay todo tipo de información entonces creo que un trato más cercano es con Instagram o trato boca a boca claro claro me parece me parece bacán y hasta ahora consideras que ese es un problema o sea no poder hallar tanto estos 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 insumos sí menos sí lo que son las avianas y esas cosas sí y el chocolate de cacao de cacao cacao claro porque no hay no hay muchas personas que 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 lo vendan entonces no no o sea no es tan comercial no es tan no es como me voy al mercado y me compro y consigo cacao cacao claro no tienes que hacer el pedido o cosas así porque no lo traen porque realmente uno el tema la pandemia ya la pandemia ha complicado todo entonces entonces como que es tan poco complejo también el por ejemplo hay chocolaterías que lo venden de la selva por ejemplo también son ricos pero conseguirlos también es ahorita en este contexto está un poco complejo o sale muy caro y ya no sale a cuenta para el para el para el para el negocio sino para consumo nada más entonces habría que ver claro es es comprensible y cómo mira porque esta en sí este perfil que estoy sacando ahorita es en base a un emprendimiento que vende frutos secos en sí cómo crees que este emprendimiento podría cómo podría ayudarte a solucionar este problema que tú tienes ahorita con el tuyo o para lograr todo objetivo hacer crecer tus pedidos tu producción y que no haya tanto problema de conseguir los insumos qué te gustaría encontrar en sí para que creas que tus problemas están solucionados una página que tenga o que pueda hacerse por pedido insumos insumos nada más por ejemplo si necesito dátiles que para tal fecha me lo puedan conseguir entonces necesito avellanas para tal fecha me la puedan conseguir entonces tal cantidad y para tal fecha entonces que eso básicamente que sería la necesidad tenerlo todo todo eso al momento claro que tengan tal vez su catálogo y que no necesariamente lo tengan ahí guardado porque el producto tal vez se pueda malograr pero que lo puedan conseguir que tengan contacto tal vez con un productor o algo así y que lo puedan conseguir para tal fecha y tú mencionaste que avellanas avellanas usas ¿verdad? estas avellanas almendras ¿tú usas? sí bastante almendras y nueces pecanas también sí chía chía ¿tú usas? sí pero menos menos pero uso ya qué bueno qué bueno que sí qué bueno que cumple este ¿cuál crees que es este ¿cuál crees que sería una meta tuya a corto plazo para más o menos saber en qué dirección se podría que podría solucionar tu problema alguna meta que tengas a corto plazo respecto a tu para solucionar el problema más que nada tu aprendimiento ¿alguna meta a corto plazo? poder llegar a más seguidores y poder crecer en la parte vegana un poquito más porque ya sabemos bastante de lo que es no vegano pero queremos darle un toque más al lado un poco saludable no fit a la gente que quiere más de proteína no quiere no quiere engordar entonces darle un poco más a ese lado claro a mí me parece me parece me parece bacán y tú mira si tú tuvieras esa solución ahorita de todos esos insumos que te faltan lo tuvieras ahorita ¿cuál crees que cuál crees que sería el efecto inmediato o sea el efecto inmediato de de solucionar ese problema tomar más pedido más pedidos más pedidos más pedidos porque no he podido tomar por ejemplo dos pedidos por ese tema de que no puedo conseguir los insumos he intentado desfrazarlo para las cosas pero no es lo mismo entonces podría tomar más pedidos ¿qué pedidos exactamente creerías que volarían si tuvieras solucionado ese problema? Ferrero Rocher vegano ¿ya? ¿algo más? o específicamente ese? realmente ese ese es el que me ha gustado bastante solo ese que no he podido tomar por el tema de que no he conseguido veganos ok que tú mencionaste algunas cosas importantes sobre de lo que valorarías si es que de la solución que se te podría ofrecer o sea que que esté que te lo entregue en el momento que no esté guardado el producto que tú quieres comprar sino que que esté que puedan entregártelo bien pero ¿hay alguna característica más que tú valores de esa posible solución? sí que por ejemplo hay algunos insumos que te lo entregan por ejemplo y tú ves que han estado expuestos al aire libre entonces en el conte aparte o sea a pesar de estar dentro de la tienda que estén expuestos creo que no me no me da tanta confianza ¿no? porque tal vez yo pueda tener mucho cuidado al momento de preparar y guardar los productos pero yo no sé si realmente a quien le compro está teniendo los mismos cuidados entonces me gustaría que realmente eso que valoraría bastante que el vendedor al que le compro tenga esos cuidados con respecto a a salubridad ¿no? Salubridad ahorita también es súper importante también por el tema de la pandemia todos todos los contagios siempre es bueno tener todo este todo de manera este como que bien pulcra eso es eso es claro en verdad es sumamente importante pero tú tienes este tú tendrías el presupuesto para para como para lo suficiente para satisfacer esta necesidad solucionar este problema que tienes de los de estos insumos que te hacen falta sí porque realmente eso estaría incluido en el costo a vender o sea el costo que a mí me cuesta por ejemplo las avellanas yo lo incluyo en el costo del producto entonces ahí sí y no es que sea un insumo barato los frutos secos realmente son caritos están como que el cuarto 12 soles o sea no no son cosas baratas trabajar con estos productos es con un cliente que realmente desea o puede puede llegar a pagar ese costo ¿no? y eso es cierto y me imagino que por la que tú eres la que está moviendo este emprendimiento tú tienes como que cierta tienes la capacidad de decisión mundo con tu mami para poder lograr este objetivo de que cuando tengas la solución enfrente puedas obtener estos insumos y conseguirlos de frente no tienes que esperar a otra persona o que pase alguna cosa en específico para que puedas adquirirlo ¿verdad? no o sea solamente es cuestión de ir buscar y buscar y buscar y así lo encontramos y ya más o menos ya conocemos quién puede conseguir y quién no pero en el caso de los dátiles y las avellanas es complicado pero por lo demás no hay problema entonces dirías que una de las objeciones para conseguir para conseguir estos insumos que necesitas como si fuera una barrera sería las condiciones salubres de tus productos y también el precio más que nada claro que sea un buen precio que me dé garantía que realmente sea de calidad que sea de calidad que estén frescos porque si no están frescos también cambia el sabor del producto por ejemplo las nueces rancias no 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 son nada buenas entonces tiene que ser frescos que sean de calidad y que estén a tiempo esos serían los tres bacán bacán ¿tú crees que podrías solucionar esto en breve o dentro de un tiempo determinado viendo la situación de la pandemia en sí o sea si no estuviera la solución que te estoy proponiendo ¿crees que lo solucioneras en corto tiempo o en un tiempo más largo? no no definitivamente más largo porque seguiría tomando insumos de por ejemplo comprarlo en mercados y tendría que comprar más al por mayor para tener un poco más de garantía porque si es al por menor el tema no te toman tan en serio entonces al por mayor sí al por mayor ya te toman como un cliente que puede tener te pueden tener más a largo plazo incluso ya no lo ponen tal vez ahí sino ya lo separan aparte y tienen más costados claro comprendo sí sí yo me imagino que obviamente cuando tú compras más cantidad te toma más en serio eso me pasó también con un emprendimiento que yo tuve hace ya el verano pasado pues cuando yo vendí mis galletas este nutritivas en sí pero ya más que nada saliendo del tema del tema del tema de tu emprendimiento este tú en tu día a día ¿cuál es tu rutina diaria actualmente? más fuera del emprendimiento ¿cómo sería tu rutina diaria? bueno me levanto y me dedico realmente una una medida para mí es para todos mis personales orar para meditar para tomármelo para mí para poder empezar bien el día si no realmente es complicado empezar el día entonces después desayuno a veces ejercicios a veces no y luego este después este si necesito publicar algo publicar algo en el en el instagram en facebook si tengo que tomar algún pedido ir a comprar insumos si me falta alguno si después este ahora ese es el tema de que no estoy y he sido vacaciones de la universidad pero si estuviera en la universidad tendría que estar en clases y después de eso a veces cocinar o a veces solamente almorzar a veces cocinar mi mamá dependiendo del día después este hacer un poco de ejercicio normalmente es en la tarde o en las noches y dependiendo del tiempo y preparar este los productos dependiendo del día si es este si hay pedidos ese día preparar los productos y dejarlo todo decorado o listo para decorarlo el día siguiente y luego ya descansar descansar ver un poco lo que es el tema de redes si hay alguno pedido si hay algún otro en cualquier momento realmente no sabes cuándo el cliente te va a pedir entonces este ahí meterlo en cualquier parte de la rutina y adaptarla a mis tiempos para no perder tal vez un poco el foco porque meterte de lleno a algo ya resulta ser un poco estresante cuando por ejemplo son pedidos grandes resulta ser un poco pesado entonces para no perder el foco intento también darme un poco de tiempo para mí está bien y cuando cuando haces pedidos más o menos cómo es tu rutina cuando hay pedidos mejor dicho cuando hay bastante despedidos realmente son amanecidas sobre todo porque sí porque coméntame necesitas que el producto esté fresco para el día siguiente algunos son de las 8 de la mañana y no vas a tener un producto hecho de ayer porque no es lo mismo entonces un producto fresco realmente es mejor para el cliente tal que si no se lo come el mismo día le puede durar tal vez hasta una semana sin que le pase nada al producto entonces este sin que se enferme tampoco entonces mientras más fresco mejor más fresco es mejor eso o sea podría decir que tus rutinas cambian radicalmente cuando es un día normal o un día que haces un pedido o dependiendo también del pedido también pues claro ajá si es un pedido grande ahí sí me demoran mucho tiempo con mi mamá no nos nombramos nos demoramos mucho nos amanecemos nos turnamos por ejemplo tú por un momento haces esto 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 entonces ya hago mis cosas y luego ya te cubro después con tal 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 otra cosa entonces este ahí más o menos tenemos una dinámica para para no demorarnos tanto y este y por un poco descansar también y cumplir con el pedido cumplir con cumplir con el cliente y con los gustos y que todo salga bonito claro se notan ciertas diferencias ahí tú qué qué piensas si sientes en un día normal y también me podrías decir qué piensas si sientes en un día con pedidos si me podrías hacer un comparativo más o menos sería bacán en un día normal si es un pedido realmente lo tomo como un pasatiempo pero en un día con bastantes pedidos ya me estreso más ya lo tomo como que ay si no sale todo si no llego a tiempo si no este si no lo terminamos si no cumplimos con las expectativas estamos contra el reloj el cliente viene en dos horas y recién estamos teniendo este lo que son las fotos cómo hacemos este cómo nos apresuramos no realmente es correr entonces ahí es como que estresa un poco más porque piensas que no lo no lo vas a terminar a tiempo te faltan dos horas en dos horas viene el cliente y todavía estoy en esta etapa estrés claro y en día normal ¿qué te preocupa? ¿qué te suele preocupar? en un día normal que ni siquiera hay pedidos que hayan pedidos más allá de esto más allá de eso más allá de eso bueno el tema por ejemplo también de la pandemia que estresa bastante realmente no poder salir no poder hacer ciertas cosas no poder ver a tus amigos es un poco complicado y si ves a alguien realmente tener mucho cuidado de no contagiarte porque si te contagias ya no tienes tu empresa porque tendrías que poner un stop a todo porque estás con COVID ¿no? estás enfermo entonces ese tema también es un poco es importante no tienes que cuidarte más de lo debido porque es tu marca tu salud realmente es importante ¿no? para eso claro eso es verdad y a pesar de mira toda esta coyuntura todos estos problemas que puede haber todo el estrés o todas estas preocupaciones ¿tú qué crees que a ti qué crees que te inspira qué te motiva para hacer tus cosas en un día normal pero también para seguir adelante con tu emprendimiento este cuando cuando tú te dedicas a eso o sea ¿qué es lo que te mueve? me mueve realmente el hecho de poder este darme algo a mí misma en el sentido de siento que creciendo como persona o creciendo mis metas mis sueños me doy un poco de cariño a mí entonces eso realmente me mueve ¿no? el hecho de que atreverme a hacer cosas nuevas cosas que no hacía antes cosas que nunca que dije no tal vez si hago esto si me meto a redes sociales si hago el otro no me va a ir tan bien ¿qué van a decir? entonces el hecho de poder enfrentar todos esos miedos y darles la contra es algo que me mueve a mí que me hace sentir ok Romina tal vez hoy día no hay pedidos pero mira cuánto has avanzado ¿no? has dejado atrás todo el miedo de ¿qué va a pasar? el que dirán entonces eso es lo que me mueve me motiva a decir has avanzado estás haciendo estás haciendo algo más algo adicional a lo que rutinariamente haces y eso le aporta un poco de de adrenalina o valor a a mi día a día ¿no? entonces eso me gusta entonces puedes decir que tú tratas de siempre como que voltear la situación de algo normal siempre como que sacar de la vuelta la desmotivación más que nada eso sí claro es importante porque uno este si se queda estancado realmente va a seguir en lo mismo va a ser un círculo un círculo un círculo estoy bien estoy mal estoy bien estoy mal pero al final no vas a salir y atreverte a ir por lo que a ti te gusta lo que a ti te mueve entonces este el hecho de tomar la iniciativa y dar el primer paso y así se vaya mal o se vaya bien hacerlo es algo de que es bastante gratificante porque te vaya bien te vaya mal queda la experiencia y siempre puedes volver a comenzar eso es verdad eso es verdad que bueno que bueno que siempre tengas esas motivaciones esos esos impulsos siempre es siempre es muy importante este siempre es muy importante importante tener tener esto y bueno creo que ya eso sería todo me has dado un montón de información en sí muy importante muy importante en sí este el emprendimiento que yo estoy este no o sea del que me voy a basar este trabajo se llama se llama Fudanas justo que vende este tipo de insumos que no todo lo que necesitas pero sí este parte de como los que yo ya te pude mencionar y justo también es nuevo al igual que el tuyo recién salió esta segunda ola esta segunda ola de la cuarentena así que realmente hay una evidencia de que de que se necesita tener que hacer algo para para poder sobrellevar toda esta situación y que bueno que teniendo alguien como tú que trata de siempre sacar la vuelta a la a la a la mala a la mala coyuntura que estamos viviendo que bueno poder ver que hay personas así y que realmente buscan siempre buscan buscan una solución que bueno este Romín más bien muchas gracias de verdad muchas gracias por esta entrevista ha servido un montón de verdad gracias a ti